Así es, gracias compañeros. En estudios principales, como ustedes lo indican, en este momento prácticamente se ha suspendido porque todavía hay otros medios de prueba que se van a evacuar. El día de hoy estaba previsto que se realizara las pruebas testificales donde pudimos observar y donde ustedes también están observando en estos momentos, pues, imágenes de los testificales que han llegado hasta este lugar en lo que nos hemos encontrado aquí durante todo el día. Una extensa jornada de audiencia inicial y lo que se pretendía es que durante este día se presentaran los testigos que proponían ambas partes y que se iniciaran justamente a evacuar. Hasta ahora empezamos ya a observar, a salir en este instante a el abogado Marco Tulio Cerrato en este instante para que nos dé más información respecto a lo que se ha desarrollado en la misma. En este instante vamos a comenzar a escuchar a el abogado que nos brinda ampliamente la información en estos momentos, abogado Marco Tulio Cerrato. ¿Cuáles o cuántos medios de prueba se han en estos momentos admitido por parte de la juez encargada del caso? Mire, 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 mire. Se evacuó, digamos, el 90% de la prueba. Toda la prueba del Ministerio Público solo queda pendiente un medio de prueba para mañana que consiste en una pericia. De parte nuestra va a tener que intervenir nuestro consultor técnico y después hay un testigo de parte de la defensa que también está pendiente. Eso es lo único que queda pendiente para mañana, a las 9 de la mañana, y con eso terminaríamos ya la evacuación de... ¿De los 60 medios de prueba cuántos fueron admitidos, abogados, de los 60 que eran en total? No, la Fiscalía presentó, creo que eran 52 medios de prueba, de los cuales fueron admitidos todos. A nosotros también nos admitieron todos los medios de prueba. De manera que la jueza ha sido bastante cuánime en eso. No ha habido problema cada una de las partes. Este va cuando la prueba que presentó. Y estamos muy conformes. ¿Ahorita ya se avanzó con todos los testigos que se tenían previstos prácticamente? ¿Cuántos son los que quedarían si nos repiten nuevamente? Bueno, sí, es que testigos no han habido. Testigos solo se evacuó uno hoy, que es un testigo del Ministerio Público. Y nosotros tenemos otro para mañana. No son los dos únicos testigos que hay. ¿La prueba documental que se ha aportado, abogados? No, 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 no. Mañana todavía faltan pendientes algunas diligencias. La resolución, como les repito, yo creo que la resolución... Acuérdense que la juez tiene que estudiar muy bien el caso, la prueba es muy extensa. De manera que yo pienso que la resolución la estará emitiendo la juez el día jueves por la mañana. ¿Los seis días concluyen el miércoles, abogados? No. ¿El jueves? ¿O el viernes? ¿El miércoles? No, bueno, si concluyen el miércoles va a ser el miércoles, porque la jueza es muy responsable y va a emitir la reunión. ¿Se va a pedir inspección en los hospitales? ¿Han pedido ustedes? No, ya terminó el periodo de prueba, como les digo, mañana con estas dos diligencias ya termina. ¿Y ahora qué es lo que sigue, abogados, en el caso? ¿Qué es lo que sigue ahora en el caso? Las audiencias presentaron todos los medios de prueba, desde las dos partes, y también se evacuaron, solo quedan pendientes dos medios de prueba para mañana. ¿Serían documentales, abogados o periciales? ¿De qué tipo serían documentales o periciales? Es un testigo de parte nuestra, no recuerdo el nombre ahorita, pero la fiscalía lo que tiene pendiente es una pericia. ¿Quién va a significar ella, su testigo? No, es una ex empleada de Inves y trabajaba en el departamento de adquisiciones y iba a explicar el proceso mediante el cual se adquirían bienes y servicios en Inves a través de contrataciones directas. ¿Cuántos testigos están pendientes del ministerio? Ninguno, ninguno. ¿Solo uno? ¿Cuántos se evacuaron hoy, testigos? Todos, todos, solo había uno y todos se evacuaron. ¿Prueba documental cuántos se evacuó hoy, abogados? Bueno, se evacuaron cuarenta y pico medios de prueba. ¿Qué queda pendiente para mañana? Todos se evacuó por exhibición, eso significa que se ponen a la vista los documentos y las dos partes se ponen de acuerdo y se dan por admitidos y por evacuados al mismo tiempo. ¿Para el día de mañana, entonces, abogados, qué es lo que queda pendiente? Si nos puede especificar exactamente qué tipo de documentos exactamente, por ejemplo, la orden de compra, entre otros. No, no, ya no hay nada que quede pendiente de documentos. Todos los documentos están en manos de la jueza. Lo que nosotros necesitamos mañana es evacuar los dos medios de prueba que quedan pendientes y continuar con el proceso, el proceso después de... No, solo hay una pericia, que es una pericia financiera que presentó el Ministerio Público. ¿Se puede finalizar mañana con esta audiencia? Es probable que sí, creo que sí. ¿Una resolución? Sería el miércoles, sería el miércoles. ¿Por safar el día en colegio antes de las doce sería, abogado? Bueno. La juez tiene hasta las doce de la noche, pero yo espero que ella la permita en horas de la mañana. Muchas gracias al abogado Marco Tulio Serrato, cuando ya se ha manifestado que se ha prácticamente admitido el 100% de los medios que se han propuesto por parte del Ministerio Público. Último momento. Último momento. Último momento. Bueno, justamente estamos viendo...